Chau, chau, chau Chau, chau, chau Chau, chau Chau, chau Chau, chau 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 Mientras llora el disco, vamos a bailar 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 Tu socia, la borracha Y aparte de borracha, mala copa Señala la mala copa, señala la mala copa Señala la mala copa, señala la mala copa La que llora, la que llora La que bobita, la que bobita La que se duerme, la que se duerme La que pelea, la que pelea La que se vea, la que se vea Ellas también son nenas Es una mona ¿Dónde están los gays? ¡Straight, ma'am! ¡Straight, ma'am! ¡Straight, ma'am! ¡Straight, ma'am! ¡Straight, ma'am! Las Cordigüena Las Cordigüena Las Cordigüena Las Gordihuenas Las divorciadas Las que regresaron con su ex Otra vez mi joven espuma Ya para nada Puro lo mismo ¿Dónde están las tóxicas? Las no, 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 Gracias por ver el video.